¿Papi? ¿Quieres el anticristo? Tú puedes viajar por todo el mundo, pero hay algunos lugares fuera de Italia, en la faz del planeta Tierra. Y puedes ver visualmente la inmensa influencia que continúa siendo producida por la Iglesia Católica Romana en Sudamérica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque en Sudamérica están algunos de los capítulos más oscuros de la Iglesia Católica Romana que fueron escritos en la historia. Porque en lugares como Lima, Perú, donde estoy parado, por ejemplo, en el año 1570 se estableció la Inquisición Peruana y la función principal de la Inquisición Peruana fue perseguir como criminales a los que consideraban herejes por el papado. Y en él, nueve de cada diez casos, los herejes eran simplemente protestantes, creyentes en la Biblia. Y lugares como este de las Iglesias Católicas no fueron simplemente para adoración de los ciudadanos. Fueron cámaras de torturas de algunas de las formas más demoníacas de persecución que la humanidad haya visto alguna vez. América del Sur tiene una historia muy rica e intensa sobre la Iglesia Católica Romana. ¿Qué dirías de tu época? ¿A qué es realmente único todo esto? Habiendo sido criado aquí, he visto la influencia española y habiendo estado en España, he visto muchas de las cosas que España trajo de Sudamérica y lo importó a España. Me ayudó a conectar el vínculo y ver el vínculo ahí. He visto la influencia que ha tenido España, especialmente en Lima, Perú, también en Medellín. También he llevado a las visitas a la Catedral de San Francisco, ahí en Lima, donde están las catacumbas y muchos calabozos. Dicen que supuestamente es el cementerio de los santos, pero ¿por qué está lleno de tantos calabozos donde hay cientos y cientos de huesos? Uno no entierra a los santos uno encima del otro y tira los cuerpos encima a cada uno del otro así. Hoy en día está todo cerrado, no permiten ingresar, pero hace 30 años yo pude tomar mi linterna y pasearme por todo a la parte inferior y yo lo hice. Es interesante que cuando dan los tours allí en la Inquisición, el guía turística dice que estas torturas eran para los criminales. Pero yo le dije a la señorita, el guía, la Inquisición no tenía nada que ver con actividades criminales, solamente era donde tiraban a las personas, donde llevaban a las personas, dependiendo de su persuasión religiosa. Por ejemplo, ahí llevaban a los fincas o los judíos un protestante, te aplicaban la muerte o la estaca o te estructuraban hasta que de alguna manera confesabas y llegabas a ser católico. Así que le dije, ¿y por qué usted está diciendo a los turistas que esto se trata de los criminales? Criminales son aquellos que roban o matan o quebran la ley así. Y ella me dijo, sí, lo que usted dice es verdad. Entonces yo le pregunté, entonces, ¿por qué usted está mintiendo? Y me dijo, no, es que a mí me dijeron que eso yo tengo que decir. Ahí yo tomé la dirección. Señores y señoras, la Inquisición no tenía nada que ver con actividades criminales. Tenía todo que ver con las creencias religiosas. Los criminales fueron llevarlos a la corte civil. Este lugar era solamente para torturar y matar a todos aquellos que no pertenecían a la iglesia católica. Ella dijo, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Yo le dije, por favor, entonces en el busturo hay que decir la verdad. Probablemente ella si lo haría así, perdería su trabajo. Yo vi todo eso y me di cuenta que si la iglesia tiene el poder para perseguir, así lo hará. No, 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 no La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En el libro del Apocalipsis, Dios mismo identifica a la existencia del sistema de la Iglesia Católica Romana y su naturaleza. Empezando en Apocalipsis capítulo 13, comenzando en el versículo 1, la Biblia nos dice que Juan se paró sobre la arena del mar y vio una bestia que se elevaba sobre el mar con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas los nombres de blasfemia. Ahora, una bestia en la profecía bíblica es un símbolo de un reino. Esta información está claramente establecida en el capítulo 7 del libro de Daniel, comenzando en el versículo 2. La Biblia nos dice que Daniel habló y dijo, Vi en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combaten sobre la gran mar, y salieron cuatro grandes bestias del mar, una diferente de la otra. Luego, en el versículo 17 del mismo capítulo, la Biblia dice que estas grandes bestias son cuatro reyes que surgirán de la tierra. Luego, en el versículo 23, la Biblia declara que la cuarta bestia será el cuarto reino sobre la tierra. Así es que una bestia, en la profecía bíblica, simplemente es un reino, diríamos un poder político. En el capítulo 7 de Daniel, hay cuatro reinos proféticos, identificados como bestias, que se muestran ante nosotros. El primero es un león, proféticamente se levantó como un símbolo del reino de Babilonia. El segundo era un oso, que se levantó como un símbolo del reino de los Medos y Persas. El tercero, un leopardo, que se erguía como símbolo del reino de Grecia. Y el cuarto, una bestia espeluznante y terrible, con dientes de hierro, que se erige proféticamente como símbolo de Roma. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, lo que es particularmente interesante sobre esta profética bestia, es lo que la Biblia dice sobre las cabezas de esta bestia, que realmente señala el carácter de este reino, y son los nombres de blasfemias. Damas y caballeros, blasfemia no es una terminología secular que se atribuye al reino de un poder civil. Blasfemia es un término eclesiástico, es algo que se atribuye a un poder religioso y por su autoridad religiosa. Estamos viendo, en lenguaje profético, el desarrollo de la Iglesia Católica Romana, liderada por el papado, que es un sistema que une a la Iglesia y el Estado juntos. Y en la Biblia, la blasfemia se define como dos cosas. La primera, en el libro de Marcos capítulo 2 y verso 7, blasfemia es cuando un hombre profesa que tiene la capacidad de perdonar los pecados de otros hombres. Pero luego, en Juan, el capítulo 10 y el verso 33, la blasfemia se define cuando un hombre se declara a sí mismo divino, que él mismo es Dios. Y desafortunadamente, cuando miras en la Iglesia Católica Romana, puedes ver estos principios firmemente asentados dentro de ese sistema. En la Iglesia Católica Romana, La Iglesia Católica Romana, Pero esto se vuelve aún más profundo, porque en Apocalipsis capítulo 13, moviéndose más al verso 2, mientras Dios continúa desentrañando el poder y el trabajo del papado en el mundo, identifica a este sistema como una bestia, que en realidad es una amalgama de las otras cuatro bestias que vimos en el libro de Daniel, capítulo 7. Porque nos dicen Apocalipsis 13, en el versículo 2, y la bestia que vi era como un leopardo, y sus pies como los de un oso, y su boca era como la de un león. En este resumen, nos muestra que esta bestia es la amalgama de todos esos otros sistemas históricos, y nos deja saber que la Iglesia Católica Romana ha fundido en sí mismo los rasgos característicos de los reinos anteriores, identificados como bestias, en Daniel, capítulo 7. Cuando la palabra de Dios identifica al papado, dice que se parece principalmente a un leopardo, lo que significa que refleja principalmente los rasgos característicos de Grecia. Y en el libro de Hechos, capítulo 17 y verso 21, allí nos cuentan que todos los atenienses y otros pueblos que estuvieron allí pasaron su tiempo en nada más que contar o escuchar algo nuevo. Los griegos eran conocidos mundialmente por la filosofía, y es interesante notar que los teólogos principales que fueron los responsables de construir ese sistema de creencias teológicas de la Iglesia Católica Romana, eran estudiantes de Aristóteles y Platón. Estamos hablando sobre Tomás de Aquino y el obispo de Hipona. Y es que la Biblia dice algo más acerca del leopardo, que es fundamental para nuestra comprensión de la naturaleza del papado, porque en el libro de Jeremías, capítulo 13 y versículo 23, la Biblia dice, ¿Puede un etíope cambiar su piel o un leopardo sus manchas? ¿Puede aprender a ser el bien alguien que está acostumbrado a ser el mal? Es tan imposible para un ser humano cambiar su naturaleza como para un etíope cambiar su pigmentación. Simplemente va a suceder de la misma manera como es imposible para un leopardo cambiar su pelaje con manchas. Y Dios dice que el papado, principalmente proféticamente, es como un leopardo. Lo que Dios simplemente intenta decirnos es que Roma nunca cambiará. Pero es cierto, es verdad que Roma nunca cambia. Porque en los últimos años ha habido una multitud de políticas lanzadas por el papado concernientes a sus posiciones religiosas que daría la apariencia de que Roma ha cambiado. O al menos eso parece. En el año 1530, Philip Melanchthon, uno de los campeones más destacados de la Reforma Protestante, fue responsable de escribir un documento que más tarde se conocería como la Confesión de Augsburgo. En esta confesión histórica se destaca las dos posiciones prominentes de los protestantes que enojaron tanto al Papa y a todos los papistas que no solo denunciaron verbalmente a los protestantes como herejes, sino que literalmente querían librar una guerra contra su existencia. Aquí lo que Melanchthon tuvo que decir a los adversarios, lo que significa que el papado condenó la doctrina enseñada en los artículos 4, 5, 6 y 20 de nuestra confesión acerca de que los creyentes obtienen la remisión de sus pecados por medio de Cristo solo por la fe, sin ningún mérito de ellos. E insolentemente rechazan estos dos principios, que negamos que el hombre pueda obtener la remisión de sus pecados por su propio mérito y que enseñamos y confesamos que nadie se reconcilia con Dios ni obtiene la remisión de sus pecados sino solo por fe en Cristo. Fue a través de la enseñanza de estos dos principios que se encendió la furia del papado hacia todo el protestantismo porque a través de estas doctrinas el mismo núcleo de la autoridad de la Iglesia Católica Romana fue desafiado. Por ejemplo, la enseñanza de que los creyentes obtienen la remisión de sus pecados a través de Cristo solo por la fe expuso la naturaleza inútil de la venta de indulgencias que fue un medio por el cual el clero de la Iglesia Católica Romana se enriqueció a expensas de las masas y en segundo lugar expuso la naturaleza inútil del sacramento de la penitencia que según la teología católica romana es el acto por el cual un sacerdote de la Iglesia puede declarar a una persona absuelta de sus pecados. Pero incluso después de que el sacerdote diga que el pecador arrepentido es perdonado según la enciclopedia católica aún queda una deuda con la justicia divina que debe ser cancelada y por lo tanto el confesor que es el sacerdote instruirá a los pecadores a realizar algún tipo de penitencia que normalmente consiste en decir ciertas oraciones o realizar ciertas acciones como visitar iglesias tocar los puntos de una cruz hacer cultos o ayunar entre otras prácticas de penitencia las obras prescriptas dependerán de la naturaleza del pecado y la calidad y el alcance de la penitencia también está determinada por el sacerdote La mayoría de estas obras pueden hacerse el mismo día pero en otros casos para que ese pecador tenga su deuda cancelada con Dios se les exige que hagan una obra de penitencia durante un periodo prolongado de tiempo este es claramente un sistema de justificación basado en los méritos de las obras del hombre y al usar las doctrinas de la Biblia para impugnar estas prácticas de la iglesia católica romana los protestantes directamente impugnaron la autoridad del mismo papa de Roma como una autoridad divina entre los hombres y esto causó una división entre protestantes y papistas que pareció irreparable hasta hace poco en el año 1999 el 31 de octubre el aniversario de la reforma protestante en Augsburgo, Alemania la iglesia católica y la federación luterana mundial firmaron una declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación solo que en este documento la iglesia católica romana al costado de la iglesia protestante luterana estuvo de acuerdo en que juntos confesamos solo por la gracia en la fe y en el trabajo salvador de Cristo y no por cualquier mérito de nuestra parte somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones mientras nos equipa y nos llama a las buenas obras esta declaración de fe representa el cambio más radical de la teología católica que se haya visto desde el inicio de la iglesia tan radical que basado en la firma de este documento aparentemente protestantes y católicos ahora creen exactamente lo mismo tanto que ahora muchos prominentes líderes protestantes han estado montados en los púlpitos de sus iglesias declarando a sus miembros que la protesta del protestantismo está oficialmente acabada tienes que admitir superficialmente al menos que el papado realmente parece haber evolucionado hacia una nueva especie como que Roma ha cambiado ha dado vuelta la página pero la única razón por la que podríamos llegar a esta conclusión es porque no tomamos en consideración un aspecto muy importante de la descripción de este sistema apóstata que Dios nos ha presentado en el libro de Apocalipsis capítulo 13 y verso 2 sí Dios primeramente identificó el papado como un leopardo pero también identifica este sistema como que posee una boca de león el mismo león que forma la amalgama de este sistema apóstata es el que se nos presentó por primera vez en Daniel capítulo 7 y hablando de la boca de ese león en Daniel capítulo 7 la Biblia dice en Daniel 7 en el verso 4 que la primera bestia era como un león con alas de águila hasta que sus alas le fueron arrancadas y fue levantado del suelo haciéndola pararse sobre sus pies como un hombre y le fue dado corazón de hombre mis amigos ese león en Daniel 7 posee el corazón de un hombre y en el libro de Jeremías capítulo 17 y versículo 9 la Biblia nos dice que el corazón del hombre es engañoso sobre todas las cosas y perversamente malicioso ¿quién puede conocerlo? ningún hombre puede comprender realmente las profundidades de la naturaleza engañosa del sistema satánico conocido como la Iglesia Católica Romana mis amigos sin importar lo duro que trates de buscarlo solo Dios mismo puede darnos una idea de la decrépita naturaleza depravada de este sistema satánico porque Jesús nos dice en el libro de Mateo capítulo 12 y versículo 34 que de la abundancia del corazón la boca que habla en el papado siempre dirá cosas floridas siempre se nos presentará como humilde mansa y humanitaria pero no podemos tan solo mirar lo que el papado dice tenemos que ver lo que el papado y su papa hacen el 21 de noviembre de 2016 siete años después de la firma de la declaración conjunta de la doctrina de la justificación por católicos y protestantes el Washington Post informó que el papa Francisco dio a todos los sacerdotes el permiso para perdonar el grave pecado del aborto antes del año de la misericordia el aborto era una clase de pecados considerados crímenes que requerían una autoridad más alta que la de un sacerdote para poder absolverlo una mujer por ejemplo tenía que confesar este pecado ante un obispo en vez del sacerdote de su parroquia pero el domingo anterior a la publicación de este artículo el papa Francisco anunció que cualquier sacerdote católico puede conceder perdón a una mujer que ha tenido un aborto por supuesto esto es un evidente acto de blasfemia porque en el libro de Marcos capítulo 2 y versículo 7 la Biblia declara claramente por qué este hombre habla blasfemia quien puede perdonar pecados si no solo Dios ahora este acto de blasfemia es suficiente para desenmascarar la verdadera naturaleza del papado pero hay más por ejemplo el 11 de junio de 2007 AP News publicó un artículo titulado Papa a los sacerdotes nigerianos lo despedirán si no obedece el artículo comienza con la declaración el Papa Francisco ha establecido un ultimátum amenazando a los sacerdotes nigerianos con perder su trabajo si no me obedece a mí y a su obispo él exigió que cada sacerdote de la diócesis le escriba pidiendo perdón y manifieste claramente su total obediencia al Papa también debe aceptar al obispo elegido por Roma si en un mes cada sacerdote no lo hace se lo suspenderá de manera efectiva en la celebración de los sacramentos y perderá su cargo actual esta advertencia del Papa Francisco este movimiento que realiza el Papa revela una contradicción atroz entre lo que Roma dice y entre lo que Roma realmente hace porque no solo es un acto de blasfemia que un hombre ordene a otros hombres que cedan su conciencia a él en absoluta obediencia que es un derecho que está reservado para Dios y para Dios solamente pero la razón por la que el Papa Francisco amenazó a los sacerdotes nigerianos con el castigo de ser suspendidos de participar en la celebración de los sacramentos es porque en la teología católica si no participas del sacramento no puedes ser parte del reino de los cielos lo que expone el hecho de que aunque la iglesia católica firmó una confesión conjunta con los protestantes en 1999 confesando que creen que la salvación es por la fe en Cristo y solamente por la fe en Cristo en la práctica demuestran que todavía se aferran a la falsedad de que la salvación de Dios se basa en ser aceptado por la llamada Santa Iglesia Romana y por el mismo Papa de Roma aquí tengo una experiencia de primera mano de mi papá mi papá estaba terminando el seminario en la ciudad de Washington D.C. en Tacoma Park la universidad de Andrews era Emmanuel Missionary College estaba por terminar el seminario estaba parado ahí al lado de la calle y vino un señor que era inspector del gobierno y dijo yo acabo de llegar de la basílica del santuario sagrado el nacional la iglesia católica ahí en Washington D.C. y no sé qué decir le dijo tengo que contarle a alguien lo que acabo de ver yo acabo de llegar de ahí dijo y mi papá le dijo bueno entonces cuéntame a mí y él dijo yo he sido inspector nacional del gobierno y estaba yendo allá a la catedral para inspeccionarlo estuvo 80 años en construcción ya habían construido por 40 años y tenía que asegurarme que estaba en tal manera que era seguro para que el público pudiese entrar allí así que estaba inspeccionándolo y vi un portón grande allí entonces le preguntó al sacerdote le dijo y esas puertas ¿a dónde llegan? él dijo bueno eso es el sótano entonces yo quiero ir ahí dijo el inspector y habían dos portones grandes allí que cerraban y él dijo yo quiero entrar no permitimos a nadie que baje abajo no si yo como inspector tengo que verlo y tienes que mostrarme eso al llegar abajo vieron que habían unas dos puertas rojas grandes altísimas ¿qué hay atrás de esas puertas? y él no quería abrir entonces le dijo no pero si usted no abre yo no voy a firmar ningún documento por fin abrió las puertas y adentro encontró tres pisos de celdas como una prisión inmensa y el inspector quedó atónito dijo ¿y por qué una catedral tiene celdas de prisión acá abajo? y el sacerdote le preguntó ¿usted es católico? dijo no entonces no se preocupe solamente inspecciónelo para ver si es seguro o no es seguro así que el inspector salió de allí y quería hablar con alguien y justamente habló con mi papá unos días después mi papá se encontró con su primo su primo era contratista y estaba entregando materiales a la basílica y en ese momento llegó un camión grande y empezó a descargar esas cajas de madera ¿saben cómo madera se arma y se usa como para hacer resbalar las cajas y meter adentro? ellos descargaron 99 cajas y los hicieron llegar al sótano así por ese medio justamente la última caja como si fuese preparado por Dios se cayó y se abrió a sus pies y todas las metralletas salieron afuera así que aquí hay dos historias de primera mano de mi familia allí tienen prisiones y tienen metralletas guardadas allí abajo habiendo escuchado estas historias de mi padre cuando yo me gradué de la secundaria en College Dale Academy la academia de College Dale decidimos hacer un viaje a Washington DC como el de promoción en ese momento yo no había pensado en nada que ver con esa catedral pero una vez que llegamos fuimos a muchos museos hay muchas cosas en Washington para ver pero una noche nos quedamos en el hotel y allí vimos una película que se llama A los hombres del presidente que es la historia de Richard Nixon el escándalo de Watergate había muchas personas investigando y que eso me dio una idea le dije jóvenes mañana vamos a visitar a la catedral a The National Shrine y después de haber visto esta película le pregunté ¿quieren investigar? esto fue hace 40 años la verdad que era 19 años anteriormente que mi padre habló con el inspector y dijeron sí, sí, sí queremos investigar y ingresamos en el tour oficial la monja estaba mostrando aquí y mostrando allá aquí es el cuarto de oración y estaba mostrando esto y mostrando muchas cosas nosotros nos quedamos atrás esperando el momento cuando podíamos desaparecer y irnos de forma independiente yo tenía ojos de águila y siempre estaba diciendo jóvenes, jóvenes no se alejen venganse por acá y que yo dije tenemos que hacer algo más agresivo y como habían cortinas grandes a cada lado la siguiente vez que ya doy la vuelta desaparecimos nomás y nos metimos atrás la cortina pensamos que eran solamente cortinas pero nos dimos cuenta que había un mundo por atrás como la catedral estaba todavía a mitad de camino de construcción había muchas partes que estaban todavía en construcción así que nos empezamos a pasear y encontramos muchas cosas por ahí atrás encontramos un cuarto lleno de computadoras había un baño ahí que tenía una ventana grande pero no tenía nada protegiéndolo solamente un hueco en la pared habíamos estudiado física tomamos una piedrita lo botamos y calculamos que tenía como 60 metros de profundidad hablamos con los empleados ellos que solamente hablaban el español eran de España la mayoría eran ilegales y nos dijeron obedecemos a la iglesia o nos devuelven a casa no tenemos alternativa entonces como yo puedo hablar español yo hablé con ellos y les pregunté de las puertas si 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 aquí están las puertas y nos mostraron las puertas pregunté le preguntamos de las puertas y si habían alguna vez bajado al sótano no 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 nos permitirían nunca bajar al sótano dijeron solamente el cardenal y los del vaticano se les permiten bajar por ahí si solo la gente del vaticano pueden bajar abajo y le preguntamos como podemos nosotros conseguir la llave para ahí juntamos por el cardenal estábamos cobrando más entusiasmo y queríamos hablar con el mismo cardenal si nos dieron el cardenal tiene su oficina a otro lado de la calle tocamos la puerta y un señor abrió la puerta un poquito y dijo no hablo inglés cuando me escuchó que yo hablaba español él nos dejó entrar él nos mostró la oficina del cardenal pero dijo perdón el cardenal no se encuentra ahora él está de viaje y le preguntamos como podemos conseguir las llaves de las puertas allá del sótano y me dice uff él solamente los lleva así en su cinturón por ningún momento él suelta esas llaves de su persona y él solamente deja bajar las personas del vaticano así que él confirmó la historia y preguntamos con quien podemos hablar y él dijo el superintendente el padre fulano de tal está allá en la catedral atrás pueden preguntar por él así que fuimos a la catedral de nuevo si él bajó fue muy amable con nosotros le contamos algo de lo que queríamos juzgar sin detalles y le mencionamos que el inspector de la catedral había hablado con mi padre y que le había contado algunas cosas y él se sorprendió mucho sobre lo que le estábamos contando y nos prestó mucha atención y me preguntó y qué es lo que él vio abajo qué le dijo y le dije bueno para poder verificar la historia le dije por qué no le cuento un poquito y usted ya me completa la historia y él dijo ya de acuerdo habían dos puertas inmensas rojas grandes él dijo entonces atrás de las puertas habían celdas y le dije sí señor y para completar el resto de la historia 100 cajas de madera llenos de metalletas sí le dije exactamente lo ha dicho correctamente y él me dijo y qué están haciendo ustedes seguro ustedes piensan que estos pilares están vacíos y llenos de escaleras ya hemos visitado y sabemos que tienen y él dijo pero cómo se pasearon por todo el edificio cómo es que supieron cómo pasearse yo le dije bueno hemos hablado con sus trabajadores sí pero me dijo ellos no hablan inglés cómo es que usted habló no pero yo hablé español con ellos ah sí aquí como tú hablas español tú hablaste con todos te entendiste bien sí le dije fueron muy amigables con nosotros nos ayudaron quiénes son ustedes y de dónde vienen me preguntó disculpas tenemos que volver a nuestro autobús todo esto fue solamente estupideces de quinceañeros supongo pero confirmó todo lo que mi padre me había dicho porque el padre me ayudó a completar todo y me dijo correctamente lo que mi padre también me había dicho pero la gran pregunta es qué haría una catedral nueva moderna construyendo celdas y por qué van a tener metralletas yo pensé que las iglesias se tratan de Dios pero la biblia lo dice en apocalipsis y todas estas cosas que pasaron anteriormente serán repetidas de nuevo y los detalles son confirmados por el conflicto de los siglos que dentro de estos edificios inmensos se están haciendo planes para repetir de nuevo las persecuciones de las edades medias así que tienes la creencia de que Roma digo Roma refiriéndome al sistema no a las personas en sí sino a la iglesia católica romana es la misma entidad que era en la edad oscura yo definitivamente creo lo que dicen cuando dicen Roma nunca cambia que cuando ellos dicen eso yo he confirmado que sí ellos no cambian es como te dije no puedes escuchar lo que el papado y su papa dicen debes observar y observar de muy cerca lo que el papado y el papa hacen porque Dios ya nos advirtió que el papado hablaría de paz pero realmente significaría destrucción porque en el libro porque en el libro de Daniel capítulo 8 y versículo 25 las escrituras declaran concerniente al poder papal y a través de sus políticas causará grandes ruinas lo que significa que el engaño prosperará en su mano y se engrandecerá en su corazón y hablando de paz destruirá a muchos este sistema según la palabra de Dios desarrollará una multitud de políticas políticas que volverán al mundo muy confortable con su existencia políticas que harán que los políticos del mundo se postren ante él a los pies del papa de Roma políticas que harán que los protestantes de nuestro mundo digan ¿saben qué? la protesta se acabó necesitamos unirnos en unión ecuménica porque el papado con la iglesia católica romana están cambiando pero se están riendo de ti se están riendo de todos nosotros porque mientras se humillan a sí mismos tratando de obtener tu lealtad están buscando engrandecerse en su corazón porque mientras los políticos y los protestantes de nuestro mundo intentan unirse una vez más con el papado ellos están buscando ganar el poder y la autoridad que una vez tuvieron en su posesión durante la edad oscura para poder ascender a la cima del mundo y a través de todos sus mensajes de paz serán destruidos miles y millones de nuestro mundo porque en vez de estar escondidos en Jesucristo en estos últimos días caerán en los últimos grandes engaños de Satanás mis amigos la única esperanza es creer en la palabra de Dios sin importar lo que digan los hombres no importa lo que los hombres puedan hacer debemos creer en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la sustancia de las cosas que se esperan es la palabra más segura de la profecía a la cual hacemos bien en prestar atención como a una luz que brilla en un lugar oscuro Dios intenta reconstruirnos pero que está sucediendo dentro de los oscuros rincones del Vaticano porque Roma tiene muchas caras pero el Dios del cielo nunca cambia y Jesús dice en el libro de Apocalipsis capítulo 3 versículo 10 porque has guardado la palabra de mi paciencia yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre todo el mundo para probar a todos los que moran sobre la faz de la tierra mi esperanza mi esperanza para ti mi oración por ti es que mires la palabra de Dios como tu fortaleza ahora mismo que te enseñe su voluntad en este momento y que te dé poder para estar de pie en la hora de la prueba que está justo delante de nosotros porque sólo aquellos que estén parados sobre la verdad pasarán la tormenta como siempre este es el precursor y te gusta o no la verdad es la verdad y te gusta